Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, aclimataste. Gracias por continuar con nosotros en este viernes, ya iniciando nuestro fin de semana. Hay que abrigarnos muy bien porque, bueno, el Frente Frío número 17 continúa desplazándose a lo largo del litoral del Golfo de México y, bueno, se va a extender sobre también la península de Yucatán. Ya se irá de salida este Frente Frío, pero sí la masa de aire frío que está impulsando dejará todavía temperaturas muy frías. Inclusive mañana sábado estaremos amaneciendo entre 4 y 5 grados, por supuesto, abrigarnos muy bien. No hay probabilidad de lluvia, pero todo el fin de semana tendremos estas mismas condiciones, así también como fuertes vientos esta madrugada. Así que, por supuesto, a tomarlo en cuenta en nuestros planes, como podemos apreciar para todo el fin de semana, inclusive para el lunes, excelentes condiciones de cielo. Hoy, 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 ríe, hoy, 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 canta, hoy, 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 porque vida solo hay una, vive, hoy, 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 sueña, hoy, 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 baila, hoy, 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 mueve rico tu cintura.